Lleva dos años encadenando subidas cada mes. El sector automovilístico ha aumentado sus ventas en Castilla-La Mancha en 2016 un 10,7%. En total se han vendido casi 35.000 vehículos. El sector, como sabéis, ahora llevamos dos años, fuimos también los que más caímos después de la construcción y ahora mismo estamos siendo un indicador también de un poquito la recuperación económica. Por provincia, Salvacete registra un crecimiento de más del 15%. En Ciudad Real han crecido las ventas un 8,24%, mientras que Cuenca registra el mayor crecimiento de las ventas en 2016 con un aumento del 16,46%. Por su parte, en Guadalajara solo crecieron un 3,23% y la provincia que más vehículos vendió el año pasado fue Toledo, donde también crecieron las ventas hasta un 11,69%. Desde el sector señalan el motivo de este crecimiento. Las ventas, pues todo esto yo considero que se debe, pues eso, un poquito a la pequeña recuperación que ha habido de la economía, pero también sobre todo el esfuerzo que desde las marcas, la fabricación, los concesionarios se hacen en las campañas que llevamos siendo totalmente muy agresivas. Además ponen el punto de mira los planes PIBE, según explican un elemento fundamental para incentivar el consumo. Yo creo que con esos datos el gobierno que tenemos ahora mismo, pues lo valoren y pueda llegar a haber alguna ayuda porque es muy importante. Tenemos un parque viejo, estamos en un parque de más de 12 años el 50% y un porcentaje también muy alto en el 15%. Desde el sector creen que el próximo año se va a alcanzar las mismas cifras. Incluso son optimistas y piensan que pueden volver a mejorar.